Gracias por permitirme acompañarte esta mañana. Vamos a estar platicando porque voy a estar respondiendo a muchas de las inquietudes que de repente me hacen llegar tanto aquí a los estudios como por las redes sociales. Hoy vamos a platicar acerca de cómo fortalecer la autoestima de nuestros hijos para que así puedan alcanzar con mayor facilidad el éxito. En primer lugar, me interesa muchísimo que tú tengas claridad que mi intención con lo que ahorita vamos a platicar, a charlar, en ningún momento es depositarte culpa. El objetivo es que tú puedas comprender que tu labor como papá, tu labor como mamá, lo que has hecho hasta este momento ha sido aquello que has podido de acuerdo al entendimiento, al conocimiento, con el que cuentas naturalmente, si tú pudieras hacer las cosas de distinta manera, naturalmente obtendríamos resultados distintos. El objetivo es que tú puedas darte cuenta de que puedes hacer las cosas de forma diferente. Entonces, en primer lugar, te invito a que iniciemos esto con una pregunta. La respuesta es muy sencilla. Tus hijos se portan de la manera en que se están portando porque tú lo permites. Punto. Si hay algo que no te gusta de lo que estén haciendo tus hijos, detente un momento, reflexiona y date cuenta que tanto aquello que tú estás viendo en tus hijos tiene que ver contigo. La primera reacción que yo obtengo cuando a un papá le hago ver que las conductas de los hijos no se heredan, las conductas se aprenden y ellos inmediatamente lo que tienen es un mecanismo de defensa. Quieren negar la realidad de lo que está sucediendo con sus hijos. Entonces, comienzan a responsabilizar a los medios de comunicación, a las amistades, al sistema académico, posiblemente a la relación que tiene con un hermano y puedes incrementar muchísimas otras excusas. Sin embargo, eso te mantiene únicamente en victimilandia y naturalmente no vas a poder avanzar con tus hijos. Otro punto que es indispensable que tú puedas entender en pro de poder fortalecer la autoestima de tus hijos es que necesitas tener claridad en lo que son las consecuencias. Ojo, no estoy hablando de regaños, estoy hablando de consecuencias. Es muy sencillo, si haces esto, esto es lo que sucede, si haces esto que sucede va a tener esta consecuencia. Así de simple. El problema es que cuando los hijos tienen algún mal comportamiento, ¿sabes qué es lo que en generalidad hacen los papás? Nada. Se quedan impávidos. ¿Y sabes en lo que te estás convirtiendo? Te estás convirtiendo en un mentiroso. ¿Y qué sucede? Que los hijos comienzan a aprender precisamente a mentir, a estar interactuando hacia la mentira. Otro punto muy importante es que tú puedas darles la claridad también a tus hijos entre la diferencia que hay entre un derecho y un privilegio. Un derecho vamos a entender qué es. ¿A qué tiene derecho un niño? Un niño o incluso un adolescente tiene derecho a una casa, a una familia, a la alimentación, a poder dar su opinión, a vivir sin violencia. Esos son derechos intrínsecos con los que la criatura nace. ¿Pero qué es un privilegio? Un privilegio es aquello que alguien se gana o es la consecuencia porque hay un cumplimiento de algún tipo de responsabilidad. Llámese social, doméstica, académica. ¿Qué tanto tú estás fomentando a tus hijos? El tema de la responsabilidad. ¿O qué tanto tú no lo estás atendiendo en el momento en el que tú estás consecuentando que no vayan a la escuela, que no se despierten temprano, que no hagan alguna tarea? Entonces, necesitas diferenciar claramente con tus hijos lo que es un derecho y lo que es un privilegio. Algo que también es muy importante que tomes en cuenta es el punto de la autoestima. Muchísimos papás y muchísimos expertos dicen que para que los hijos puedan tener éxito es necesario que tengan fortalecida la autoestima. Entonces, antes de continuar, yo quiero que te enfoques a la palabra autoestima. Vamos a analizar la palabra autoestima. Auto que tiene que ver con uno. Estima que tiene que ver con amor. Es decir, amor a uno mismo. El punto es que estás enfocándote a que tu hijo se ame a sí mismo desde una norma que no está clara. Hay personas, insisto, que dicen, si tú fortaleces la autoestima, entonces tu hijo va a alcanzar el éxito. Escúchame bien, la fórmula es a la inversa. No es primero la autoestima y luego el éxito. Es desde los éxitos que la autoestima se comienza a fortalecer. El objetivo es que tú puedas ayudar a tus hijos a que puedan generar éxitos graduales proporcionados a su edad. ¿De qué manera tú aseguras que tu hijo no tenga éxito? Si tú estás permitiendo que se quede despierto hasta la hora que se le dé la gana. Si no estás permitiendo que se caiga. Si no estás permitiendo que aprenda. Si estás resolviendo absolutamente todo, entonces tú no estás permitiendo que tu hijo tenga acceso a pequeños éxitos que gradualmente se van a acumular. Y en el momento en el que la criatura, el adolescente, se comienza a sentir empoderado a través de sus propios éxitos desde su entorno. Entonces es que estamos fortaleciendo la autoestima. No es a la inversa. Aquí es interesante que tú sepas en qué momento tú puedes aplicar estas normas, estas recomendaciones que yo te estoy haciendo. La respuesta es muy fácil. ¿Desde cuándo tú lo puedes empezar a hacer? Desde que nacen. Evita que lleguen a la adolescencia donde ya hay rebeldía, llanto, consecuencias mucho más lamentables. Esto se trata de hacerlo de forma consistente y de forma congruente. Es lo único que necesitas. No me resta más que decirte gracias por el regalo de tu atención. Estás aquí en Alegre Despertar, en Univisión, la casa de todos. Regresamos inmediatamente con tus saludos. Adelante. Nos vemos en el periódico.